Hola mi gente, Víctor y Lonel Gurú con ustedes, agradeciendo a Dr. Olympia y Dr. Gras a quienes hacen posible que esta sección deportiva llegue a todos ustedes. Ellos están ubicados en el 809-930-1111. Vamos a dar las líneas y las gabelas de los deportes profesionales más importantes en Béisbol de Grandes Ligas, Baloncesto de la NBA y Hockey sobre Hielo para este 14 de mayo del año 2022. Decirle inmediato que a las 2 y 15 San Francisco visita a San Luis. Tengo a San Luis dando 10 y medio de gabelas, 9 carreras. Jacob Juni frente a Dakota Hudson. Me voy con San Luis y con Hudson. A las 4 y 5 San Diego visita a Atlanta. Tengo a Atlanta dando 14 de gabelas a 8 carreras. San Manaía, el hombre que tiró en los hitters hace un par de años frente a Charlie Morton. Me gusta Morton. Morton es un veterano, aunque Manaía ya es un tipo también que ha tomado control, pero me voy con Atlanta para este partido. A 4 y 7 Los Angelinos frente a Oakland. Tengo a Oakland dando 10 y medio de gabelas, 7 carreras y media. Jonathan Díaz frente a Paul Beckham. Me voy con Los Angelinos que están produciendo mucho. Baltimore frente a Detroit a las 4 y 10. Tengo ahí a Detroit dando 12 de gabelas, 7 carreras y media. Bruce Zimmerman frente a Michael Pineda. Bueno, ese juego lo paso. A las 6 y 10 Milwaukee frente a los Marlins. Tengo ahí a Milwaukee dando 13 de gabelas, 7 carreras. Cedric Lauer frente a Trevor Rogers. Me voy con Miami y con Trevor Rogers. A las 6 y 10 Toronto visita Tampa. Está muy mal Toronto. Pero lleva Higgin Rue en el día de hoy frente a Ryan Yarborough. Pero me voy con Toronto a romper esas rachas negativas que tienen el día de hoy. Dije que ahí tiene Tampa dando 13 a 8 carreras y media. A las 6 y 35 Cincinnati visita a Los Piratas. Tengo a Los Piratas dando 10 de gabelas, 8 carreras. Luis Castillo frente a Sam Thompson. Me voy con Cincinnati el dominicano Luis Castillo. 7 y 5 Boston frente a Texas. Richie frente a Chris Boston. Me voy con Miami y Texas está dando 12 de gabelas, 8 carreras y media. Pero me voy con Boston. 7 y 5 Houston en Washington. Christian Javier frente a Eric Freddy. Me voy con Houston y con Christian Javier. Houston está dando 16 a 9 carreras. Yankees a las 7 y 10 visitan medias blancas. Yo también me voy con Dallas Cowkel. Tengo ahí a Los Yankees dando 15 y medio de gabelas, sí, a 8 carreras y media. Pero me gusta, me gusta Cowkel que es un tremendo pitcher en el día de hoy. 7 y 10 y Adel frente a Los Metros. Tengo a Los Metros dando 18 de gabelas, 7 carreras. George Kirby frente a Chris Bassett. Me voy con Los Metros. Y tengo Cleveland a las 7 y 10 visitando a Minnesota. Shane Beaver frente a Devin Messel. Me voy con...